Quedando cumplimiento a lo que establece el COTAG, el Código Orgánico de las Finanzas y la Reglamento o Ordenanza de la Municipalidad, se cumple con presentar en una asamblea cantonal el anteproyecto del presupuesto 2015. Para el 2015 tenemos considerado un presupuesto de 4.936.821.32. En lo que se refiere a los ingresos, se maneja un ingreso corriente de 1.451.231.065. Lo que es ingreso de capital, lo que nos da el Estado o el Gobierno es de 2.304.147.9. La parte de deuda a través de lo que nosotros solicitamos créditos para las diferentes obras de inversión estamos considerando alrededor de lo que es de 1.181.442.58. El total de ingreso es en este caso de los 4.936.821.32. Igual en el tema de gastos tenemos, todo lo que se refiere a gasto corriente, tenemos previsto de 1.336.434.4 centavos. Aquí se distribuye lo que es el tema de renumeraciones, lo que es adquisiciones de materiales de oficina de limpieza, la renumeración, todo lo que necesitamos para nuestras actividades diarias dentro de la municipalidad, lo que es el gasto de inversión de 3.319.070.77 centavos, la deuda pública que se tiene para el 2015 es de 131.316.51 centavos. El gasto de producción es de 150.000. Este gasto de producción es exclusivo para el tema de la farmacia municipal y se tiene previsto invertir 196.247.38 en estudios del sistema de agua potable, Alcantarillado y 18 comunidades del Cantón Jirón. En mantenimiento del sistema de agua potable, Alcantarillado se invertirá 218.09.94 centavos en 13 comunidades del centro cantonal. Impulsando lo que es la reactivación para la agricultura y ganadería, la municipalidad invierte 45.747.21 centavos. También vamos a contribuir a lo que es el envenecimiento del cantón y sus comunidades, por lo cual se invierte el monto de 93.904.17 centavos. Obras de impacto cantonal, la inversión es de 1.254.266.75. Esto está incluido en las obras de impacto cantonal en lo que se refiere Parroquia de la Asunción, Centro Cantonal y Parroquia San Gerardo. Se designa, de acuerdo a lo que establece el total, el 10% para el grupo de atención prioritaria es en valores 246.393.10 centavos. En realidad, de acuerdo a la referencia de concurrencias, se invertirá en el 2015 58.305.92 centavos. La inversión de mantenimiento en casas comunales y otras obras de infraestructura para el 2015 se tiene de 52.968.07 centavos. Estos son los rubros más relevantes de lo que se tiene previsto para el presupuesto 2015. Otros gastos que se manejan dentro de la administración es que por jubilación del personal tendríamos para el 2015 235.502.17 centavos. Lo cual, por eso el monto muy alto se ha considerado en el 2015 hacer un pago del 50%. Los pagos que se efectúa porque el municipio está subsidiando al 100% la tasa de reconducción de basura que a partir de julio del 2014 se tiene una cuota mensual de 21.509.16. Lo cual, para el año 2015, considerando que de enero a junio teníamos la cuota de 7.000 dólares mensuales, tenemos una deuda para el 2015 de 345.197.76 centavos. De igual manera, hemos decidido en el 2015 pagar el 50%, siendo el total de 172.598.80 centavos. Esto es todo de manera general del presupuesto que se tiene para el 2015. Como ya lo había manifestado nuestro alcalde, es un anteproyecto. De acuerdo al marco legal, hasta el 10 de diciembre del 2014 se tiene que aprobar el presupuesto.